Un grupo de vecinos de la colonia 7 de noviembre en la Alcaldía Gustavo Madero bloquean carriles laterales del circuito interior y dos de los carriles centrales con dirección a la raza. Exigen agua urgente para adultos mayores y personas con discapacidad, ya que llevan más de tres semanas con el desabasto y las pipas no son suficientes. En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevan a cabo cortes viales, informó para el capitalino Itze León. ¡Suscríbete al canal!